Enhorabuena Ya listas con su billete Para irse, chicas, ¿cómo están? Estuvimos viendo las imágenes, estuvimos viendo la gran final Y de verdad que se notaba La tensión Cuéntenos cómo fue para cada una, Eloisa Primero por este lado, ¿quién tiene el micrófono? Eloisa, por favor, ¿cómo fue esta final? ¿Cómo se sintió? ¿Estaba nerviosa? ¿Sentiste en algún momento Que de repente no ibas a ganar por ahí? Contanos, por favor Buenos días, Bolivia, bueno, la verdad que sí Todos nosotros estábamos súper nerviosas Y creo que los nervios ahí nos ayudan mucho Y sí, no se sabe Uno se va a ganar o no Porque la cosa es que la competencia ya estaba muy pareja Y todas las chicas ya estaban súper buenas Y todos ya practicaron mucho Pero la verdad que Teníamos todas las pilas puestas Y gracias a Dios que gané Y pude ganar el pasaje Y el viaje, que fue maravilloso ¿Qué fue lo más difícil en la competencia? ¿En qué momento sentiste que de repente podías flaquear? Bueno, en la piscina Porque primero fuimos a piscina Y yo perdí en piscina Y ahí ya me dio un miedo Porque, digamos, yo iba a tener la última oportunidad en piso Y fui ahí donde pude ganar Y fui una de las pasajeras ganadoras Bien, felicidades Eloisa Muchas gracias, muy contenta Tenemos también con nosotros a Mariela, abogado Por favor, Mariela Usted dijo, ese pasaporte tiene mi nombre Y lo consiguió Cuéntenos cómo fue esta gran final para usted La verdad que fue tenso Porque en piscina no me fue nada bien Creo que todas saben que no Llegaron ya hasta las lágrimas en piscina Sí, la verdad que sí, lloré Porque me tocaron a Farita, ¿no? Y ya, ya, no, no Ya, ya lloré, ¿no? Bueno, pero mi fuerte estaba en piso Me tocó juegos que siempre me fue bien La arrollada de cuerda Después también esa que... ¿Cómo le decíamos? No me acuerdo No me acuerdo Pero me fue súper bien ahí Me fui con todo Me fui con todo No me importó Las piernas con moretones Pero para mí fue doble festejo Porque el día siguiente era mi cumpleaños Y qué regalo, ¿no? Qué lindo, no Fue un día excepcional para Mariela La verdad que sí Muy agradecida con toda la gente Que siempre confiaron en mí Mi familia, los fans Entonces vi muchísimo apoyo de la gente Muy agradecida con cada uno de ustedes Qué lindo Felicidades Mariela Está con nosotros también Gabriela Redondo Gabriela que también estaba confiada Estaba segura Gabriela, en algún momento vos dijiste Puede que no llegue a tener este premio Contanos qué fue lo más tenso Que pudiste vivir en esta final Mira Alexia, creo que fue una semana De mucha tensión Mucho nerviosismo Yo siempre creo en la visualización Entonces por todos lados Tenía una playa en mi fondo de pantalla Y cuando tenía bloqueado Inclusive me puse a imprimir fotos de playas Dije no, yo me tengo que ir Porque me tengo que ir En la semifinal sí Sentí que ya estaba Porque nos ganó Hispana en todas las pruebas Dije no, no tiene que Tengo que ganar Tengo que ganar Y ya cabalmente en la final Pusieron pruebas Donde se iba a definir Quién se iba primero Y justamente fue una prueba Donde a mí me iba bastante bien Que era piscina Y ahí me las llevé Entonces Con el tema de la respiración Bajo el agua La resistencia Ahí me estaba bastante bien Enfocada Enfocada totalmente En el objetivo Todas luchando por un mismo Por un mismo sueño Y bueno Nosotros fuimos las afortunadas Bueno aquí hay tres de las ganadoras Si no llega la cuarta Yo me voy a ir con ellas Les aviso desde ahora Ellas son las ganadoras Del pasaporte Se van a Playa del Carmen Felicidades Y cerramos la tercera temporada Del pasaporte Con las ganadoras Directo hasta Playa del Carmen 2019 ¡Gracias! 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 Enhorabuena